Tr, 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 venga pa' acá, vamos a flotar, tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, la plata, con un paso, pulso bellaca, humo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata, si tú eras mi gata